Con la responsabilidad que hemos asumido todos y con la fuerza que no ha dado siempre nuestro pueblo, no los voy a defraudar. Y luego yo quiero que después sigamos hablando tranquilos nosotros, porque esta será una tribuna municipal del regidor Danilo Almanza. ¿Te gustó ese chingón? ¿Te gustó ese chingón? ¿Me la comí? Claro. Danilo, gracias por venir y aceptar nuestra invitación aquí al programa en estos minutitos de Hablemos Claro, porque tú hablas claro. No, tranquilo, y tan Hablemos Claro que ya en La Vega surgió este movimiento. En La Vega y me enviaron eso, de Mocanos residentes allá, que no tienen que ver compartido, y me dicen, amigos de Danilo Almanza, 2020, nuestro regidor. Ahí está. Eso es, Luichi Comprez, presidente de Metropublicidad. Muy bien. Él me dijo, dilo. Ya. Un saludo muy especial para él. Ah, eso le llega. Y su esposa y su empresa. Eso tiene. No, no, viejo, este tigre se porta bien. Wow, man. Danilo Almanza ha estado con nosotros en esta parte final del programa Hablemos Claro. Aspira a convertirse en regidor de este municipio de Moca, votando en la casilla 11, o en el Moda, o en el PLD, o en los partidos aliados, porque quiere que usted lo haga en el Moda. Sí. Entonces usted, apoyando a Danilo, pues, estará llevando un hombre bueno a la sala capitulada. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Tire para adelante ahí. Gracias. 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 Gracias.